¡Hey! ¡Oh! Estás en tu trono. Veo que redecoraste un poco. Dime cómo... Entonces, Dado, ¿ya conoces a Secuazno? ¡Hola! Sí, yo lo conozco. Es un gran fan de tu programa. Nunca se pierde un episodio. ¿Es eso cierto? Me dijo que hoy tuviste tu primera derrota en la historia. Sí, pero ¿puedo explicarlo? ¡Silencio!